El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Eijo, avanzó que la remesa de 30.000 dosis de AstraZeneca que llegarán estos días a la comunidad permitirá iniciar la inmunización del grupo de ciudadanos de entre 50 y 55 años, que en la provincia suponen un total de 27.243 personas, según los datos del Instituto Gálego de Estatística. Mientras los equipos de enfermería continuarán con la inyección de dosis a los mayores de 80 años, personal sanitario de segunda línea y otros colectivos profesionales, como policía, bomberos o funcionarios de presiones. Ontem mismo el Gobierno venos a comunicar que a finales de esta semana recibiremos 30.000 novas doces de vacina de AstraZeneca. Por tanto, podemos asilizar a vacinación en menores de 55 años. O objetivo del Gobierno es dar una información puntual a principios de la semana que ven y empezar a vacinar a personas galegas entre 50 y 55 años. Vamos a utilizar todas as vacinas disponibles. Vamos a seguir simultaneando os mayores de 80 y os colectivos especificados previamente, pero xa a próxima semana creo podemos empezar os galegos entre 50 y 55 años para utilizar o 100% de capacidades que tenemos a disposición de vacunas AstraZeneca y por lo tanto empezar a utilizarlas de forma inmediata. En Galicia son ya 233.345 las dosis administradas, tanto de Pfizer como de Moderna y AstraZeneca, con datos del miércoles. Por áreas sanitarias a Coluña es la que ha administrado mayor número de inyecciones con 44.877 administradas, seguida de Vigo con 44.740, Ourense con 43.011, Lugo con 39.011, Santiago con 35.803, Pontevedra con 21.624 y Ferrol con 16.917.